El Atahualpa ocupa una casa renovada de estilo francés construida a principios del siglo XX. Se encuentra a solo 2 kilómetros de la Plaza Cortázar y cuenta con cocina común, terraza con zona de barbacoa y habitaciones con conexión wifi gratuita y desayuno. Las habitaciones de la Atahualpa incluyen ventilador, algunas tienen baño privado, se ofrece servicio de lavandería, por las mañanas se sirve un desayuno continental. Los huéspedes podrán hacer barbacoas en la terraza, los bares y restaurantes del moderno distrito Palermo Viejo están a 2 kilómetros. El Atahualpa está situado a 400 metros de la avenida Córdoba y a 300 metros de la avenida Corrientes, donde los huéspedes encontrarán una estación de metro. El aeropuerto de Seiza está a 40 kilómetros de la Atahualpa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.